Ahora es que, Aquino sobre todo, que tenía ese último pase, que entró bien en el Monumental, en el partido ante Santa Fe, en fin. Jackie saliendo desde atrás con Carla Guerrero. ¡Guerrero! Se juega la jefa, la personal. Está malta contra Carla Guerrero, sí, señor. No, que se salta la vuela, ¿eh? Que era tarjeta amarilla. Se escucha, el árbitro le responde que es imprudente. Y pide la atención para Carla Guerrero. Ingresa el cuerpo médico de ambos equipos. Claro, hay una jugadora de Colo-Colo que no logro vislumbrar acá la distancia, pero... Un servicio, ¿no? Sí, me parece que es Isaura Viso la que está más adelante también tendida en el césped. A ver, el cuarto fue el que le decía al cuerpo técnico que era muy imprudente, ¿así fue? No, 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 no que lo que decía la U era imprudente, sino que su jugada había sido imprudente, pero... Ah, perfecto. No para tarjeta amarilla. Ya. Y sigue el cruce entre el cuarto y el cuerpo técnico de la U. Sí, un problema en la frente puede ser, lo de Isaura Viso. Hoy vemos cómo le rocían agua, ¿cierto? Intenta ya sentar al menos. Carla Guerrero, hay muchas jugadoras de la U alrededor que no logro vislumbrar si está todavía tendida, si está sentada, Andrea. Ahora la acaban de sentar por lo que alcancé a ver de Carla Guerrero. Y todo esto ya está pasando en los descuentos. ¿Habrán agregado del agregado? Vamos a ver, porque se ha jugado poco de los cuatro que se... Ah, cuidado, alerta con Carla. Alerta con Carla. Parece que es el brazo, ¿eh? Sí, Andrea. Es el codo de Carla Guerrero. Que no te creo que nuevamente contra Colo Colo en una semifinal se lesiona de Carla Guerrero. Ay, ay, ay. Y yo te iba a decir, cuando tú mencionaste a Pinilla como la mejor, yo te iba a apuntar también a Carla Guerrero. Se retira muy a dolorida a Carla Guerrero. Sí. Su codo izquierdo. Averigua ahí, Andrea, en concreto, más o menos. Porque va con mucho dolor la jefe. Y siguen reclamando aquí desde la U, tarjeta amarilla. No hemos visto la jugada. Que le pega antes, asegura, el cuerpo técnico de la U. Si existe la posibilidad en algún momento, señor director, que podamos ver nuevamente esa infracción, la U tendrá que hacer un cambio de emergencia. ¿Y quién se va a venir, Andrea? ¿Se puede alumbrar? Yo creo que de Niza, ¿no? Sí, de Niza sería la que tendría que entrar, pero todavía no se ha tomado la decisión. Carla Guerrero se sentó, se sentó en el banco. Nico, ¿cuánto va a jugar más para avisar? Vamos a ver, juega ahí viene Mariana Morales. Ahora, cuidado, Yanka, buena la pelota.